Hola, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo un truco sobre cómo acceder al mismo contenido desde dos lugares diferentes del sistema de archivo. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, imaginemos que tenemos un servidor web y por supuesto dentro de ese servidor web tenemos configurado un VirtualBox y para ese VirtualBox tenemos configurado un directorio raíz. Bien, pensemos que queremos acceder a ficheros que están fuera de ese directorio raíz. Por lo general lo que hacemos es crear un enlace simbólico que apunte a esos ficheros que están fuera del directorio raíz. Pero esto tiene sus implicaciones. Desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de rendimiento del servidor web. Ya que, primero, habría que configurar al servidor web para que le esté permitido o para que esté permitido seguir los enlaces simbólicos. Y segundo, el servidor web tendría que estar chequeando constantemente los tipos de ficheros. Y cuando encuentre un enlace simbólico, entonces seguir ese enlace simbólicos para poder acceder a esos ficheros que están fuera del directorio raíz. En el día de hoy vamos a mostrar otra solución. Y para ello vamos a usar una herramienta que existe en todos los sistemas operativos, Geneulinus y BCD. No obstante, en el día de hoy lo vamos a probar en un sistema Geneulinus, o sea, en Debian. ¿De qué herramienta estoy hablando? Pues estoy hablando de la herramienta Mount. La herramienta Mount es la que se encarga de montar los dispositivos en diferentes puntos del sistema de fichero. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a ver específicamente la opción Vine. Vine del utilitario Mount. Bueno, esta opción, como pueden ver aquí, como lo dice claramente, permite apuntar un fiché, un directorio viejo a un directorio nuevo. Y de esta manera podemos acceder al contenido del directorio viejo desde el nuevo directorio. Si lo va a hacer de manera temporal, entonces puede invocar Mount de esta manera. Sería Mount, guión guión, Vine, directorio viejo, nuevo directorio. Por supuesto, los caminos tienen que ser absolutos y ejecutar este comando como root. Si quiere que el cambio sea persistente, o sea, que se mantenga después de reiniciar su sistema operativo, su sistema operativo, entonces debe agregar una entrada en el fichero FSTAP siguiendo este formato. O sea, viejo directorio, nuevo directorio, le especificamos como non en el tipo de sistema de fichero y luego le decimos que es de tipo Vine, que le queremos pasar la opción Vine, mejor dicho. De esta manera, el cambio persiste cuando reiniciamos al sistema operativo y específicamente esta es la opción que vamos a ver en el día de hoy. Para ello yo tengo preparada una máquina virtual con Debian y como pueden observar, tengo aquí la máquina virtual con Debian 11 y vamos a ejecutar este truco sobre esta máquina virtual. También puede ser que usted tenga su proyecto otra utilidad. Puede ser que dentro de su proyecto usted tiene una dependencia en el código fuente de un directorio específico y digamos que migró su proyecto de un servidor a otro y en el nuevo servidor, entonces lo puso en un nuevo lugar ya que organizó mejor su servidor. Entonces, sin necesidad de modificar el código fuente de su proyecto puede resolver este problema de las dependencias. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear dos directorios. Dos directorios. Uno que esté en var app y otro directorio que es srvapp y digamos que nosotros lo que queremos hacer es que digamos que anteriormente usted tenía su proyecto en var app y en el nuevo servidor lo tiene en srvapp entonces lo que vamos a hacer es mapear var app con srvapp y de esta manera poder acceder a los ficheros a esos ficheros desde estos dos lugares sin necesidad de crear un enlace simbólico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos muy fácil lo hacemos modificando en este caso porque queremos que la configuración sea persistente modificando el fichero fsdat y lo único que vamos a hacer aquí es decir que lo que está en var app que me lo enlace con quién? con srvapp aquí el tipo de fichero por supuesto es none y la opción es vain si tenemos duda podemos ir nuevamente a la ayuda al manual del utilitario mount y ver y ver y ver que si todo está correcto por lo tanto no hay ningún problema no obstante me lo señala el neobin me lo señala en rojo aquí no sé por qué me lo señala en rojo porque todo está correcto salgo salgo y ahora hago un sudo mount menos a ahora para ver para ver para demostrar lo que lo que expliqué anteriormente para demostrar lo que expliqué anteriormente vamos a crear un fichero touch sea en var app sea 1.txt bien vamos a ver cuál es el contenido de srv app como pueden ver ya está creado pero además yo puedo decir vamos a modificar el contenido de ese fichero de la siguiente manera sería 1.txt y como pueden ver yo modifiqué el contenido de ese fichero usando el srv app 1.txt vamos a ver cuál es el contenido que hay del fichero 1.txt que está en var como pueden ver es el mismo fichero por lo tanto desde dos puntos diferentes del sistema de fichero yo tengo el puedo acceder al mismo contenido al mismo contenido desde dos puntos diferentes del sistema de fichero incluso yo puedo hacer crear un segundo fichero en crv app 2.txt y si accedo en var al contenido de var como pueden ver está el segundo fichero creado allí también bueno comunidad esto es todo por hoy esto es un truco que le quería mostrar espero que le sea útil y que lo puedan usar en algún momento y antes de terminar decir que todos los videos están disponibles en la plataforma library en la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres